... ...con rachas muy fuertes en el litoral, de hecho, se mantiene activado el aviso de nivel de naranja... ...en todo el litoral almeriense por rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Lo peor del viento esto, cómo erosiona al mar las costas, por ejemplo, de Balanegra. Fíjense cómo está echando abajo incluso las duchas de la playa. Impresionante el viento, la acción del viento de estos días, que ha hecho que esta ducha se haya caído. Y no es la única. No, han tenido que quitar el ayuntamiento todas las que pegan al pueblo porque se las lleva al mar, es que se las lleva. Esto es impresionante, aquí el año pasado veníamos a ducharnos, aparcaba yo el coche al lado de la ducha y mira dónde está al mar hoy en día. Aquí el mar cada día que pasa es que se ve, este año ha comido por lo menos 6 o 7 metros y ya está llegando al paseo marítimo. Es que está haciendo unos barrancos impresionantes. Está quedando Balanegra sin playa. Pues sin playa, prácticamente sin playa, porque teníamos dos kilómetros y medio y ya prácticamente tenemos lo que pilla el trocillo del pueblo. Esto es una rambla, pero aquí viene un camino que cogía acceso hacia el pueblo, por toda la playa hacia adelante, que digamos era un camino de acceso a la finca, a la propiedad que teníamos nosotros para sacar todos los productos y sacarlo todo. Es un pueblo que siempre tiene una playa muy linda, hace 15 años era bandera azul, varios años consecutivos, por servicios, limpieza y calidad, y ahora mismo está prácticamente inexistente. Y el viento no nos va de entregua. Para mañana se mantiene la alerta amarilla con previsión de fuertes rachas en el litoral y en las zonas altas de montaña. Prepárense, que en una de estas salimos volando. Prepárense, que en una de estas salimos de fuertes rachas en el litoral y en las zonas altas de montaña.